Un Bosculberg que construyó un contratista en el barrio del Llano Alto del municipio de Arauca, la placa de cemento se vino al piso, al parecer la falta de hierro y cemento serían las causas. Pues Carlos Pérez, como usted lo ve, hoy están terminando hace dos horas, están terminando ya la placa, la plancha, y como ve se derrumbó por la mitad. Entonces ahí fue una falla tanto estructural como de calibración de los ingenieros y toda la cuestión del consorcio. Porque esta cuestión, este puente ha sido suspendido desde el inicio de agosto del año pasado, debería estar ya listo y mire la fecha, ahorita se mete el invierno, ya ahorita con esto, pero usted como ve se dé cuenta, aquí no vamos a negar, habitamos tres sectores, entonces hoy iba la terminación de la plancha para hacer la otra semana respectivamente lo otro, pero como usted se dé cuenta, por robarse los recursos, mire lo que sucede. Según el presidente del barrio Llano Alto, José Domingo Márquez, el contratista tiene a cargo tres Vosculver por un valor que supera los mil millones de pesos. A ese consorcio le dieron tres puentes, que es el de Villaluz, el de Maporillán y el de Llano Alto, por un valor de mil doscientos millones. La comunidad denunció que el contratista no ha ido a dar la cara donde se cayó el Vosculver. Nada, el único que ha puesto la cara es el maestro de la obra, le hemos trimbrado al ingeniero, suena el celular apagado, el contratista no responde, nadie no responde, ni el interventor municipal, tampoco se ha hecho presente acá para ver qué va a suceder más adelante. Los habitantes del barrio Llano Alto le hicieron un llamado a los entes de control para que inspeccionen las obras. Nosotros ya le metimos una tutela, nos toca ir a buscar el fallo de tutela para proceder, porque ya estamos, como se dice, mamados, aguantados, que mañana pasado ya llevamos ocho meses, y miren, en ocho meses lo que han hecho. Y para completar, se cae el puente. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el contrato es el 00254 del año 2019 de la Administración Municipal pasada, y la contratista es María Lujenia Eslava, representante legal del consorcio ODA. La Lupa Araucana pudo conocer que el contrato es el 00254 del año 2019 y el contrato es el 1,000,ossing en el gu etcetera.